Bernardo Clixberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Clixberg fue nominado al Premio Emmy Internacional. El plan de privatización de la línea ferroviaria... ...con un proceso de hiperinflación real. ...el ajuste que realiza el gobierno. Desocupados, disfrazados de ocupados. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica. Cualquier préstamo que queramos conseguir... ...si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos. El gobierno jamás va a confiscar las cuentas de nadie. De asumir una actitud de excepción... ...para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional. Estamos ahora procediendo a aprovechar los puertos. Hay mucho enjuego en comprender cómo funciona la economía. Si una determinada teoría o hipótesis logra imponerse como la comprensión de la economía... ...los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, como los podríamos llamar... ...verá natural que se insista en esa hipótesis. En estos días de economía libre... ...el presidente Menem ha tomado la presencia en la privatización. No me interesa ser el gerente cómodo de una Argentina empobrecida y saqueada. Por ejemplo, durante muchos años en América Latina... ...se lanzó la hipótesis del modelo del derrame. Y esa hipótesis llevada adelante por una abrumadora... ...masa de medios de comunicación y por un discurso político permanente... ...de apostar al modelo del derrame en los años 80 y 90 en América Latina... ...se presentó ante los ciudadanos como un simple hecho. Que Dios nos ayude. El modelo del derrame significaba... алось que el..... El modelo del derrame significaba... que había que tener paciencia y apostar todas las energías de los países latinoamericanos a que la economía creciera, a que el Producto Bruto subiera. Para eso había que hacer sacrificios. La población tenía que ajustarse el cinturón. Lo que significaba salarios bajos, pocos créditos para las pequeñas y medianas empresas, la competencia a través de las libres importaciones de productos extranjeros, en muchos casos subsidiados. Después de la postergación de las inversiones en educación y salud, después de todo eso vendría la época dorada. Dejémosle a las generaciones que vienen. Un país estable y con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro. O sea, la economía crecería, habría baja inflación, entre otras razones, porque se reducía al máximo la demanda por los sufrimientos y las bajas en el nivel de vida de la población. Y eso atraería inversiones que harían crecer más la economía y, finalmente, habría el happy end de las películas de Hollywood. Es decir, se produciría un derrame del crecimiento económico hacia abajo, que haría más ricos a los integrantes de las clases medias y sacaría de la pobreza al 40% de pobres que ha tenido América Latina durante largos años. La historia parecía promisoria, como alguna de las películas de Hollywood. Pero esto era mucho peor que cualquier película inventada sobre bases irreales, totalmente. El modelo del derrame no funcionó nunca en ningún país del mundo. No había datos que mostraran en ningún país del mundo que la economía funcionaba de este modo. Había todo tipo de dificultades que se vieron en América Latina en los años 80 y 90. Ajustar al máximo a la población, sacrificar su nivel de vida, conducía a un retraimiento de la demanda económica importante y a un sufrimiento social muy significativo. Mucha gente se iba de los países que practicaban el modelo del derrame. La atmósfera se enrarecía, había un conflicto social muy importante y las inversiones no se sentían especialmente atraídas a países con altísimo conflicto social. Había crecimiento, pero crecimiento distorsionado, crecimiento en algunas áreas para algunos grupos concentrados. La mayoría quedaba excluida. Y finalmente la promesa central de que en algún momento la economía derramaría a los de abajo y a los del medio, no se cumplía nunca, al contrario, la economía tendía a concentrarse más y las desigualdades aumentaban. En la época de Menem, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, en los años 90 pegó un salto casi inédito en la historia de las desigualdades. Pasó de 0,42 a 0,50 en un corto periodo de tiempo. Había un derrame al revés. La comprensión de la economía tuvo un papel fundamental en esto porque una parte importante de la población aceptó el modelo del derrame como se lo presentaba, como una especie de verdad revelada, un dogma en el que solo había que confiar porque venía desde países desarrollados, venía desde la escuela de Chicago, el centro de economía que hegemonizó Milton Friedman, un premio Nobel en economía. Y esta versión resumida que he presentado para consumo popular debía ser aceptada por eso. Y fue hecha suya por sectores importantes de la población que la apoyaron y esperaron en el derrame. El premio Nobel de economía Martí Asen le puso al modelo del derrame otro nombre, le cambió el nombre, le puso el modelo de sangre, sudor y lágrimas. Dijo que la verdad del modelo era que producía sangre porque había muchas víctimas del modelo. El aumento de las tasas de mortalidad infantil, la falta de recursos de los jubilados y el acortamiento de sus años de vida saludable. Imposibilidad de encontrar trabajo por parte de los jóvenes, entonces sangre. Sudor porque se trabajaban más horas a niveles inferiores de remuneración para los que tenían trabajo porque había economía informal, economía negra donde no se pagaba ningún tipo de protección social. Gente quedaba desinsertada de toda protección social. Y lágrimas, porque finalmente esto era sufrimiento social puro. Entonces vean ustedes, la gente creyó en el modelo del derrame, cuando en realidad detrás del modelo del derrame estaba el modelo de sangre, sudor y lágrimas. Y después más sangre, más sudor y más lágrimas, que fue lo que se produjo en los 80 y los 90. En realidad se presenta un empeoramiento, donde se aplica el modelo del derrame, produce un empeoramiento de la situación de las grandes mayorías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta simplificación total de la economía bajo la visión de que la economía es solo crecimiento del Producto Bruto y que después se derrama, ha tenido fracasos estruendosos que llevaron a protestas sociales masivas. Entre 1983 y el 2000, 13 presidentes de América Latina tuvieron que dejar el gobierno antes de su periodo de gobierno por las protestas masivas que suscitó la aplicación masiva de los modelos neoliberales. Una manifestación de los distintos gremios, donde se ha impedido el paso de vehículos. La medida se inició con el corte de ruta. Está comenzando a llegar la primera columna. El intento del gobierno del presidente Fujimori por volver el país a la normalidad antes de la llegada de la comisión de la OEA esta noche no será fácil. Ha surgido un cuestionamiento profundo que no solo cuestiona el camino, el camino no es el derrame, sino que cuestiona el objetivo último. El objetivo último no es el crecimiento, es el desarrollo. Se pasó de la idea de crecimiento, un país tiene que crecer, el producto bruto tiene que crecer, a la idea de desarrollo. Un país se desarrolla cuando se desarrollan sus habitantes, cuando se desarrolla el potencial de sus habitantes. Amartya Sen puso esto en una categoría muy utilizada hoy a nivel mundial. Se abren las opciones, para cada persona se abren las opciones de libertad. O sea, si tiene cubiertas sus necesidades en salud, en educación, tiene más libertad para elegir y para desarrollar su potencial. Desarrollo diferente de crecimiento. Incluye crecimiento, pero no es solo crecimiento. Y la visión probablemente más comprensiva es la idea de un desarrollo integrado. Desarrollo es desarrollo cuando hay crecimiento de la cantidad de bienes producidos, pero hay al mismo tiempo protección del medio ambiente, desarrollo de los bienes culturales, desarrollo de los potenciales educativos de las personas, desarrollo de la familia, base y pilar de la sociedad, desarrollo de los distintos grupos, los niños, las edades mayores, desarrollo de las mujeres, normalmente discriminadas, aún en sociedades que les han restituido una cantidad de derechos, siempre discriminadas en el mercado de trabajo, actualmente en la mayor parte de los países desarrollados. Desarrollo integrado. Desarrollo integrado. Y es posible avanzar hacia el desarrollo integrado. Primero hay que tratar de eliminar los obstáculos que significan las falsas teorías sobre el desarrollo. Un economista americano llamado Hanke, no de casualidad asesor de Menem en los años 90, está difundiendo el índice de la miseria, lo llamo. Y entonces se hizo una tabla de los países del mundo, países más miserables, países menos miserables, medianamente miserables, y lo basa en indicadores exclusivamente macroeconómicos. Dice que hay que sumar la tasa de inflación, el índice de desocupación y la tasa de interés de los créditos y restarle a eso el crecimiento que hubo en el Producto Bruto. Entonces eso daría la miseria, los grados de miseria, etc. Dice que los países latinoamericanos estarían entre los más miserables del planeta y que uno de los países líderes en no miseria, según su índice, sería el sultunato de Brunei, en Medio Oriente, uno de los países petroleros. ¿Qué miseria está midiendo este economista ortodoxo con estos índices? Brunei no es el paraíso del género humano. Puede serlo, según dicen en una serie de análisis, países como Costa Rica, como Bután, como Canadá, como Noruega. Pero Brunei es una típica sociedad totalmente jerárquica, de tipo medieval, donde unos pocos, los sultanes y su familia tienen todo bajo control y en sus manos. Y la inmensa mayoría tiene posibilidad de desarrollo de opciones de libertad, como diría Martíacena, absolutamente limitadas. Entonces no funciona el índice de Janke. Tampoco funciona para medir a los latinoamericanos. Es mucho más rico la reflexión que, por ejemplo, hizo sobre la economía, un economista muy técnico, pero claramente con profundidad, que se llama Ben Bernanke. No es un economista cualquiera. Terminó hace poco su mandato como presidente de la institución bancaria más importante de los Estados Unidos. Bernanke dio una conferencia hace poco tiempo atrás. Y resolvió dedicar la conferencia, cuando todos esperaban que hablara de las dificultades bancarias, actuales, que son muy importantes en el mundo, dedicó la conferencia a la economía de la felicidad. A una economía que avance a dar felicidad a los ciudadanos. Por un lado, cita a Adam Smith y dice que Adam Smith escribió, Por más egoísta que pueda ser una persona, hay ciertos principios en la naturaleza de los seres humanos que hacen que se interesen en la felicidad de los otros. Y que la felicidad de los otros les produce felicidad a ellos mismos. ¿Qué les parece? Porque resulta que Adam Smith es el creador de la economía de mercado. porque resulta que la suposición del modelo del derrame es el sufrimiento de la inmensa mayoría. La felicidad no existe en ningún momento. Adam Smith decía, no, el mundo no es así. Pernaké toma una historia magistral para fundamentar y mostrar cómo esto funciona realmente así. Es una historia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue una de las figuras más hermosas de la historia del género humano. Hombre alto, vigoroso, que se salió del rol que se suponía que iba a cumplir, defender los intereses de las minorías racistas en los Estados Unidos, para que se mantuviera la esclavitud y abolió la esclavitud. Lincoln estaba cabalgando con un amigo en una noche lluviosa. Cuando iban por el camino, Lincoln le estaba diciendo que él creía en la teoría de la maximización de la utilidad, que la gente actuaba solamente para maximizar su propia felicidad y no por otra razón. El carruaje pasó por un puente y Lincoln vio a un chancho que estaba metido en el pantano que se había formado por la lluvia y que se estaba hundiendo. Lincoln le dijo al carruaje que pare. Tomó al chancho, le salvó la vida. Su amigo le dijo que estaba negando su propia hipótesis, porque pocos minutos antes había dicho que toda la gente pone aquello que la favorece como factor fundamental de su conducta. Si no hubiera salvado al chancho, me hubiera sentido muy mal. Que hacer el bien significa acrecentar el estado de felicidad interno. Bernanke, economista de esa magnitud, dice que la felicidad se va a maximizar cuando es esto que Adam Smith, a su vez el padre de la economía clásica, planteó que nuestra naturaleza está sentirnos más felices cuando ayudamos a que el otro le vaya bien. En economía, no hay un solo camino. Está la economía que apuesta solo al crecimiento y al derrame y que no logra ni crecimiento estable ni derrame y además reduce la felicidad. Y si logra generar insolidaridad, carrerismo, oportunismo, falta de escrúpulos, está la otra. Esta de Lincoln, de Adam Smith, de Bernanke, que dice que es posible avanzar hacia la felicidad maximizando la felicidad de los otros. Porque eso lleva a mejorar la felicidad en una palabra, como dice la Biblia, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. Gracias, María. Tenemos tanta creedheit. Gracias, María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!